Siempre despierto, fijo que duermo Desde mi primer micro abierto estoy enfermo Cuestiono todo, rapeo fluido No hacer promesas que no puedo cumplir me hace aburrido Y odio tanto perder que solo pierdo pelo Hijo de mis padres, nieto de mis abuelos Tuve suerte, crecí con buenos modelos En casa había libros, no escopetas ni anzuelos Pongo el oído y todo esa fascia Desde la decadente Europa hasta la emergente Asia El presente apuesta por la amnesia El hoy borra el ayer es el mantra, la anestesia Por eso quiero quedarme con las cosas positivas Restar lo que no suma es lo que me motiva Levantarme con la mente clara cada día Y que mis decisiones sean solamente mías Porque he aprendido que soy lo que decido Pero más lo que digo en momentos de descuido Veo ante mí un camino, no sé dónde termina Me imagino que cada cual decida lo que vino He aprendido que soy lo que decido Pero más lo que digo en momentos de descuido Veo ante mí un camino, no sé dónde termina Me imagino que cada cual decida lo que vino Porque nadie sabe qué pasará Pero saber de dónde vienes te ayuda a saber A dónde vas, más es menos Dicen menos es más Vive el presente porque el pasado no volverá Que mucho es poco, ¿o no? Te has preguntado por qué Poco es mucho cuando estás necesitado Algo cambia, aunque parezca que no Y algo queda, podríamos ser tú y yo No es para tanto me digo, pero se me hace inmundo De pronto estoy arriba y al rato me hundo Me siento en crisis y al segundo Ya estoy en otra cosa, pasó el siguiente asunto No me acostumbro a esto, a lo que me presto a veces Dar por supuesto algo porque solo lo parece Crece y creyendo en Dios como la gente normal Pero en mí hay otra voz que me llame, resplandece Total Con 13 dije adiós a Jesus, no fui blasfemo Lo hice sin prisas, aprendiendo a echar el freno Marcha sonriendo, explorando nuevos terrenos Y hasta que no escribí mi primer verso no me sentí lleno Me dio de pleno, desde entonces solo entreno 25 años después te escribo y siento que estreno Me imagino que sientes lo mismo el que es Nazareno Que yo bajo esos focos locos por ese veneno Y no es donde yo te llevo, es donde el rap me lleva Lo único que tengo cuando nadie más me queda Me sobra tu odio, el drama, tus falsos problemas Porque en casa tuve amor y comprensión, también mis penas Lejos de aquello que me quema Un millón de años luz, el que tilda a un niño huérfano De mena Dando las gracias porque he visto la miseria Y comparto mi tiempo con gente buena He aprendido que soy lo que he decido Pero más lo que digo en momentos de descuido Veo ante mí un camino, no sé dónde termina Me imagino que cada cual destina lo que vino He aprendido que soy lo que decido Pero más lo que digo en momentos de descuido Veo ante mí un camino, no sé dónde termina Me imagino que cada cual destina lo que vino Me imagino que el café es el 하루 de Salt ¡Vamos! Gracias por ver el video.